¡Gracias! 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 Bueno, Borja Salomon ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Toto al arco, eh. Toto al arco. Toto al arco, eh. 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, none, no, 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 no! ¡Bien! 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 ¿La camiseta de esta cancha? ¿Se la llevaron? ¿No? ¡Bien! 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 y ... ¡Bien! 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 ¡Arto! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Luca! ¡Alto, Nico! ¡Ahí, Colo! ¡Ahí, Colo! ¡Ahí, Colo! ¡Cuidado! 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 Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. 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 Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, 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 está bien. Está bien, 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 está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¡Solta, Tomás, soltá! ¡Otra, otra, otra! ¡Este se pase, pero por abajo, Prata! ¡Ahí está! ¡Luca, Luca, Luca! ¡Tedo, Tedo, Tedo! ¡Gordo, Gordo! ¡Gordo, Gordo! ¡Gordo, Gordo! Rey Abrite, que te barres. ¡Gordo, Gordo, Gordo! ¡Fuego, gordo, gordo! ¡Pues! ¡Ven! ¡Vas a dormir! ¡P �徒, 와서! ¡Book to la izquierda! ¡Plegale, Pablo,legale! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Soto! ¡Soto! ¡Soto, rotumbra! ¡Soto, rotumbra! ¡Soto, rotumbra! ¡Soto! ¡Pasale! ¡Pasale! ¡Eh! ¡Pasale! 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 ¡Pas ¡Eh, ahí, ahí! ¡Eh, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, sí, sí! Ni mali, llevo. ¡Como bate, como bate! ¡Aaah! Ahí, Toni! ¡Ahí, ahí, 거동! ¡Colo, solo! ¡Colo! ¡Eh! Lucas, no me lo podés cortar de ahí. Cuando yo estoy tirado no lo cortaba. Pero ya están dos veces. Estábamos atacando a ellos. Son de mí. ¡Corré el huerto de los 2! Son dos goles. Gracias. 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 Un poquito más intensidad, dale. ¡Largo! 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 ¡Bueno, profe! ¡Largo! ¡Largo! ¡Bien! Tanto, tanto la espalda. Tanto la espalda. No te cierres. ¡ Greeks! ¿Qué va? ¡Queda! ¡Dale! Está buenísimo, el boludo de Paco, ¿es eso? Sacalo, sacalo más. Usted, Luque, agarró a la derecha. ¡Vole, volé! ¡Vole, volé! ¡Largo! ¡Largo! ¡Qué bueno! ¡Huevo! 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 ¡Qué bueno, Gusín! ¡Qué bueno! ¡Oassing! Aguantá, aguantá Que más alto, que más hora que salís ¡Eh, eh, eh! ¡Roto, venga, venga! ¡Oh! ¡Concho, mi madre! ¡Roto! ¡Roto, venga, venga! ¡Roto, venga, venga, venga! ¡Roto, venga, venga, venga! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue falta! ¡Sí! ¡Pelota, pelota! ¡Sigue, cae, cae! ¡Va, es su juego! ¡Audín, Audín! ¡Audín! ¡Audín, Audín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera! ¿Qué es una? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Uno? ¿Uno? ¡Ey! ¿Qué es una? Dale. Dale, dale, dale. Va a seguir hablando con los niños. Dale, dale, dale. Ay, 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 ay. Dale la marca Dale la marca Dale Dale Polo, polo Polo, pudo Polo 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 Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego Juego Juego